Bueno, la sesión de anoche fue una sesión normal. Se trataron los temas de, por supuesto, tarifaria de presupuesto. La ordenanza que teníamos prevista realizarla, que era para el bufé de la pileta, lo que mayor trascendencia tuvo fue la lectura, digamos, o ponernos de acuerdo en la aprobación o no de la tarifaria, que fue acompañada de la visita de los miembros del Centro del Comercio, como así también de la JAP, donde también se les dio la oportunidad de opinar y, por supuesto, que, bueno, dijeron las cosas y plantearon las cosas que ellos habían hecho en la audiencia, que ellos querían un 35%, un 25%, lo cual sería 10 puntos menos en el aumento de la tarifaria. Una de las cuestiones por las que no se llegó a aprobar con el 25% es porque nosotros también entendíamos el pedido del Ejecutivo, que es que en base al 35% se arma el presupuesto 2014. Nosotros, variándole el porcentual de aumento, le haríamos influyendo directamente sobre lo que sería el presupuesto que ellos habían propuesto. Entonces, nos parecía que no era oportuno hacer el cambio del porcentaje, sino continuar con el 35%, que tampoco es un porcentual excesivamente elevado. Pero sí entendemos que en situaciones de inflación y en situaciones donde las temporadas de invierno o la temporada en general no ha sido una temporada excelente, todos tienden a salvar su rubro, a defender lo suyo y a tratar de que se pueda pagar lo menos posible. Pero, entre todo, es entendible. Porque los concejales, la mayoría tenemos comercio y también entendemos lo que es el tema de la inflación, el tema del aumento de una tarifaria. Y, por supuesto, que estábamos todos de acuerdo en lo que es el tema tarifaria. No así en el tema del presupuesto, en donde el bloque de la minoría entendía que no podía analizar el presupuesto con unos balances ejecutados a julio de 2013. Por eso es que ellos, en la parte de presupuestos, no estarían de acuerdo, sino no en el monto del presupuesto o lo que implica el monto del presupuesto final o lo que es el presupuesto, sino en el análisis previo que ellos tendrían que hacer para ver cuánto hay de ejecutado y cuánto es lo presupuestado. Pero, en el tema de tarifaria, se fue consensuado que, unánimemente, que el 35% estaba bien. Entonces, en esa parte estaría todo el consejo de acuerdo, pura unanimidad, y en la parte del presupuesto sería, por mayoría, que estaríamos de acuerdo el bloque oficialista y el bloque de la minoría no estaría de acuerdo. Las cuestiones que se agarraron en la audiencia pública tienen que ver con tratar de generar políticas que disminuyan al menos el nivel de evasión. ¿Se conoce el porcentaje de evasión fiscal a nivel local y si hay alguna gestión para mejorar el cobro? Una de las cuestiones que planteó el Centro de Comercio, y también la JAP, es la falta de... no sé si es la falta de control, sino que habría que ajustar un poquito más en lo que es el tema de control de caballos, control de comercios, en donde sí habría una competencia desleal, ya que habría comercios que están publicitando en revistas o en el propio canal de la Villa, en donde publicitan la venta de, ya sea, por ejemplo, el ruro gastronomía, sin dirección, solamente con un teléfono y no se sabe a ciencia cierta quién es el que lo produce y quién lo realiza, así como también cuando hay oferentas de cabañas o de casas. Pero bueno, eso hay que trabajarlo en conjunto con las instituciones, ver dónde están ubicados estos marginales de la ley en sentido de lo fiscal, y ver si se puede ajustar y que todos aporten como cualquier ciudadano que tiene un comercio, tiene su negocio y tratando de ser más equitativo a la hora de la competencia. Otro de los temas que se trató anoche tiene que ver con esta licitación para el predio de la pileta, cuáles son las condiciones, hasta cuándo se van a vender los pliegos. Sí, anoche presentamos la ordenanza para que se abra la licitación y la venta de pliegos para el buffet de la pileta, que va a partir del 2 de enero. El valor va a ser el mismo que el año pasado, son mil pesos para toda la temporada y 60 pesos el valor de la compra del pliego. Va a estar disponible a partir de la semana que viene, lo que haríamos hacer ahora, si todos los interesados tienen un poquito más de tiempo para organizarse o hacer compras, ya que el año pasado lo habíamos hecho más sobre final de año y por ahí no le dábamos tiempo correcto para que ellos puedan organizarse. ¿Hay un canon básico que cobraría el municipio? Mil pesos es la tarifa que está estipulada para toda la temporada del verano. O sea, es el mismo que el año pasado, dijimos, todos consensuamos que no hacía falta aumentarlo porque en realidad el municipio con esto no es que quiere ganar dinero ni sacar ningún provecho, sino brindar un servicio que esté a disposición de los chicos que están en la escuela de verano y a todos los que vayan a la pileta durante el verano. Durante enero y febrero. Durante enero y febrero.